Los medios de comunicación cumplen un rol muy importante en el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, lo observado hasta ahora es que muchas veces responden a intereses económicos, dejando de lado su responsabilidad social y función informativa. En razón a que sea la misma comunidad quien contribuya con el rol de los medios, el equipo de comunicación de CODEICA impulsa la propuesta Comunicadores Populares, iniciativa que desarrolla ocho jornadas lúdicas, educomunicativas y de desarrollo personal. Estos talleres están dirigidos a hombres, mujeres, jóvenes y adolescentes de seis distritos de la provincia de Ica, personas de comunidades rurales con una marcada carencia en los servicios básicos de agua, luz, desagüe y una vivienda digna. El objetivo es desarrollar habilidades comunicativas en estas personas. Buscamos que el morador, obrero, ama de casa y directivo de una organización sea protagonista, contribuyendo al desarrollo de su centro poblado desde la comunicación. Aquí el señor Julio quiso plasmar las limitaciones que hay para una persona con discapacidad al subir el micro y a diferentes instituciones o lugares donde él quiera ir, porque no hay una rampa o algo donde él pueda moverse libremente. Comunicadores Populares busca que sean los mismos miembros de la comunidad quienes hagan visibles los problemas que aquejan a su localidad. Ellos serán los primeros en alzar su voz de protesta ante alguna amenaza de violación de derechos humanos. Para ello, han trabajado en autoestima y afirmación de habilidades, logrando mejorar su desenvolvimiento en público, preparándose así para salir a los medios y dar a conocer la situación por la que atraviesan. Semana a semana, las personas, los participantes han aumentado en número y veo su interés, veo la atención que le ponen a nuestra participación, a nuestras exposiciones, para ellos aprender y poder ir formando justamente en el tema que estamos, que es la autoestima. A mí me impresionan en su mayoría como una población bastante sencilla, bastante humilde, con ciertas cargas de preocupación, de inseguridad y de afán por querer cambiar sus vidas o mejorar sus vidas. Entonces, para que este taller que se ha iniciado en estas últimas semanas tenga un efecto más positivo, va a ser necesario, una vez concluidas estas etapas, que son cuatro sesiones me parece, va a ser necesario el sostenimiento. Es decir, cada cierto periodo ir visitando a estas familias y ir haciéndoles el seguimiento en cuanto a la aplicación y cambios que hemos tratado de propiciar en sus vidas. Gracias a este proyecto, los participantes representantes de su comunidad son protagonistas de su desarrollo comunal, ejerciendo su libertad de opinión y expresión. Reconociendo e identificando sus principales necesidades y las posibles medidas de solución a estas y, sobre todo, iniciando diálogo con sus autoridades para mejorar la calidad de vida de sus familias. Ustedes lo que queremos es transmitirles nuestro conocimiento, transferirles, pero como son los sectores, niños y organizaciones, aprender a salir a los medios de comunicación. He aprendido algo a expresarme, a sentirme más liberado, abiertamente y, como digo, me gustaría que sigan realizando los talleres para poder expresarnos y desenvolvernos a sí mismos. Mira, yo ahorita la expectativa es seguir participando y no dejar de venir para poder trabajar y sobresalir y respetar nuestros valores. Bueno, es un enfoque muy importante para la sociedad en que vivimos, donde tenemos mucha delincuencia, muchas enfermedades, en las cuales no tenemos el apoyo de nuestras autoridades, tanto en la delincuencia como en la salud. Conocer más y poder enfocar a las demás personas que tomen en consecuencia la realidad en que vivimos y tratar de aprender y saber valorarnos nosotras. A mí me parece bien, porque así mi población, tanto otras poblaciones, van a decir toda la verdad, todo lo que sienten, de lo que están ahí marginados, o la gente que por miedo a alguna cosa no se expresan la verdad, se caen. Concientizar a la gente, salir así a la luz, creo que a mí me parece buena idea y decir las cosas como son, la verdad. Hay que romper, creo que el miedo y el silencio que tenemos y expresarnos las cosas con la claridad. Creo que a la gente y a toda la población, incentivar que digan todo lo que sienten, toda la verdad, que no se queden ahí con las dudas o con el miedo. ¡Gracias!